Bienvenidos una vez más a Battlefield Hardline, lo comenzamos ayer y hoy lo vamos a continuar y me di cuenta cuando terminé de grabar, me di cuenta que cuando sales al menú principal de haber estado jugando te salta una cinemática a los series de televisión, que lo veremos hoy, lo veremos hoy porque le veo bastante gustazo, así es que vamos a ello, vamos a ello. Episodio 2, manzana podrida anteriormente en Hardline vosotros dos os conocéis seréis compañeros entonces qué pasa con Tyson Lasford su boca es para los ricos e incautos últimamente es un todo contra todos y si hay un bando equivocado parece que es el mío no pienso abandonarte ¡Manos arriba! ¡Ya! ¿Detective conoce a este hombre? Sí, trabaja con hojas de cálculo Ah, vaya, mierda. Sí, sí, he entendido. Dos cuerpos más en Manatee Bay. Deberían usarlos como bollas. Mendoza, un minuto de atención por favor. Atención, joven detective con prisas. Ok. La detective Dao vuelve a estar de servicio. Su médico lo desaconseja, pero yo no. Todo bien. Vale, hago un breve inciso. Han pasado dos semanas, ¿vale? Han pasado dos semanas desde lo ocurrido en el capítulo anterior y entonces han pasado dos semanas que ella ha estado de baja y ahora se vuelve a poner a trabajar. Me han echado del equipo de softball pero estoy bien. Así que la coca que habéis pescado, Stoddard y tú, viene de Colombia por el agua. Hace tiempo que no lo veíamos. Últimamente llega todo por México. ¿Qué tiene que decir sobre eso Tyson Lasford? Hmm, parece que el señor Lasford cuenta con una representación legal excelente. Aquí. Es Leo Ray, mayorista del cártel. Ayer llamó a mi oficina. Dice que tiene información sobre la guerra de drogas que está destrozando mi amigo. Hay que traer a Leo. Y sin armar jaleo. El único que sabe algo de esto soy yo. Quizá aquí dentro haya tantas fugas de información como en la calle. ¿Entendido? Sí, señor. Entonces, fuera. ¿Cómo se ve Miami? ¿Crees que Tous tiene razón? ¿Que hay manzanas podridas? Si él está preocupado, nosotros deberíamos estar. Hey, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Supongo. Oh, discorromotos. No me entra en la cabeza. ¿No? ¿En serio? Bueno, está el horario de mierda, el salario de mierda... Sí, pero aparte de eso, ¿quién podría quejarse? ¿Por qué? Ahí está nuestro hombre. Vale, espera junto al coche. Cúbreme. Oh, vale. Quédate junto al coche. Escolta, Leo. Es poco inteligente. ¿Quién es? Lo encontré de camino al zoo. Dijo que quería ver algo en peligro de extinción. Joder, ¿te lo puedes creer? Pedí que viniera Tous. Y Tous nos envió. La próxima vez que suene el teléfono, espero que sea Tous para decirme cuándo y dónde tendremos la charla que me debe. No pienso hacer de recadero con unos maderos corruptos. Necesito protección real. Me estoy perdiendo el partido. Vamos. ¿Puedes dejarme esto? De esa nada. Oye. Dicen que acabaste con Tyson Lasford. Teníais historia juntos. ¿Qué tipo de persona haría eso? Ahorrate la charla para Tous. Stinger, ¿qué hacemos? Ve a decirle a tu jefe que lo tenía todo en bandeja. Y la jodiste. Dame la bolsa, Leo. O dispararé a este niño. Leo, por amor de Dios. No me deja moverme, tío. ¿Qué cojones? No me dejaba moverme, tío. Me he rayado. Digo, ¿qué coño pasa aquí, tío? Me he rayado mucho, eh. Me he rayado mucho, eh. Dejadme hablar con Remy Habla con esos polis y tendrás tu merecido Si me matáis, no os serviré Pero qué co... Ahí mismo ¡Azacad los sospechosos! ¡Millada a este tío! ¡Venimos a Leo! ¡Maldada al fallado! ¡Qué cojones! ¡Han subido las escaleras! ¡Sí! ¡Libraos de él! ¡Cabrón pirado! ¡Cuidado! ¡Ha caído! ¡Vale! ¡Cogedlo! ¡Sin balas, eh! ¡Coño! ¡Mátame! ¡Tío! ¡Sí, lo perdamos! ¡Te respeta! ¡Vale, vamos! ¡Estoy aquí para ayudarte! ¡Pues coquete una espuma en vacaciones! ¡Qué gracioso! ¡Sí, lo veo! ¡Sí, ya lo veo, compañera! ¡Venga, está aquí! ¡Vale, Leo! ¡No va a pasar nada! ¿Qué pasó en el garaje? ¡Oye, lo teníamos, pero llegó una pasada! ¡Vale! ¡Con calma, eh! ¡Vamos a intentarlo hacer! ¡Leo! ¡Eh, Leo! ¡Me haces perder el tiempo! ¡Nerd! ¡Caedito está más guapo! Por aquí no puedo pasar, eh. Y aquí hay un tío aquí atrás. ¡Ah, están en la parte de fuera! ¡Sólo venimos a recoger! ¡Calla! ¡No vayas a recoger nada! ¡Manos arriba! ¡No las bajes! ¡Está hecho! ¡Vale, pues venga! ¡Yo no sé dónde está nuestra compañera, tío! ¿Tienes a Leo? ¡Medio, medio! ¡Vale, medio de lo que parece! Habrá una sala de seguridad en el hotel. Lo buscaré por el sistema de vigilancia. Vale, manténme informado. ¡Cierre y al suelo! ¡Atención, rúspeles y personal! ¡Está bajando desde la piscina! ¡Tenemos una emergencia de seguridad! ¡Si están en su habitación, cierren la puerta con llave y aléjense de las metades! ¡Si están en una zona pública, abandone! ¡Está volviendo loco todo esto, eh! ¡Está aquí mismo! ¡No muere! ¡Bueno, muere! ¡Realmente no muere! ¡Lo he reducido! ¡Ten cuidado! ¡Hay muchas civiles! ¡Díselo a esos capullos que no hacen más que disparar! ¡Vale! ¿Dónde andas? ¡Vamos! 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 ¡Falta otro! ¿Dónde estás? ¡Vamos! ¡Se tiene que ir por aquí, ¿no? ¡He encontrado la habitación de seguridad! ¡Sigue adelante y llegarás al vestido! ¡Leo está ahí! ¡Vale! ¡Ya lo veo! ¡Lo tengo, Nick! ¡En el primer piso, sobre el vestíbulo! ¿Se mueve? ¡Está en un despacho! ¡Oh, mierda! Nick, se dirigen más tipos al vestíbulo. Intenta que no te vean y busca la forma de subir a esa planta. ¡Sí, tendré cuidado! ¡Encontrada, Leo! ¡Remy, las cosas están jodidas! ¡El poli se está viendo pasajeros por aquí! ¡Y ni siquiera sabemos dónde! ¡No! ¡Cañadito! ¡No! 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 Me voy a sentir mucho por esta gente, pero me va a tocar aniquilarlos. Vale. Kai, ¿dónde estás? Voy al piso superior para encontrar ese despacho, Kai. Para ser alguien que nunca se ha chivado, está claro que te gusta hablar. Oye. ¡Kai! Ni una puta palabra ni sobre mi flaca. ¡Kai! ¡Kai, basta! Ni sobre nada. ¡Me pido! ¡Kai! ¿Qué cojones? ¿Tenemos a la mitad de las bandas de Miami disparándonos y le das una paliza a Leo? ¿En qué coño estás pensando? Vamos a tener algún problema. Este hotel está lleno de traficantes muertos. Ya tenemos un problema. Leo necesita protección. Entonces podemos ir. No se irá por su propio pie. ¡Pues llévalo tú, joder! ¡Eh! ¿Tú le has hecho eso? No yo. ¡Comprobar las oficinas de arriba! ¡Mierda! ¡Venga, vamos! ¡Ya voy! ¿Dónde tú digas? ¿Esto es lo que Dows llama protección? Leo, ¿quiénes son estos tipos? Ya lo interrogarás después, Mendoza. ¡Nos vamos! ¡Eh! ¡Detective! ¡Cógelo tú! ¡Fuuh! ¡Capitán Dowd, tenemos a Leo! ¡Ruiremos por la puerta principal! ¡Cemalao! ¡Estoy en el aire! ¡A mantenerlo con vida y evitar que lo deteno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Si hay alguien encontrado! ¡Buscado en todas partes! ¡No veo a nadie! ¡Las démonos! ¡Seguid buscando! ¡De dónde deberíamos estar buscando en todas partes! ¡Tinos del podoterreno! ¡Estarán aquí! ¡Estarán por ahí! ¡Echad o me estamos! ¡Eh! ¿Habéis buscado por allí? ¡Comprobad que no hay nadie dentro! ¡Echad un vistazo! ¡Quieto! ¡No te muevas! Solo echaba un vistazo al hotel ¡No me...! ¡Alto alto! ¿En serio? Mira que no quería matar... No quería matar al calvete, ¿eh? Pero... ¡No quería matar al calvete! ¡Ahí viene un coche acá también! ¿Dónde está? ¡Estamos jodidos, eh! ¡Sin balas! ¡Sin balas! ¡Gracias! Vale, este tío lleva un sofusil Nada más No me lo creo Yo solo llevo una micro, tío Vale Vale, vámonos ¿Puedes conducir este trasto? Leo está dentro ¡Venga, vamos! Y tú decías que mi última operación fue una cánada ¡Conduce! Capitán Dose, tenemos a Leo ¿Dónde lo quiere? Las cosas se complicaron, señor ¡Mierda! Estamos fijando el tiempo Vamos a un todo el guerrero Ya nos verás Vale, allá vamos ¿Está cabreando? Sí, estoy cabreando Así que ¿dónde vas? Se reunirá con nosotros al otro lado del cielo ¡Oh! ¿Un helicóptero? ¿Qué estamos? En un helicóptero Leo es más importante de lo que cree Sigue a ese lado ¡Cuidado! Vamos ¡Cuidado, cuidado! ¡Rodealo! ¡Enfíjelo! ¡Aguorao! ¡Cojones! ¡Por aquí! ¡Vale! ¿Estáis todos bien? ¡Sigue adelante! ¡Porque lo acelera! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ahí está, Dous! ¡Detectives! Hoy he aprendido dos cosas Se os da muy bien improvisar Y fatal mantener las cosas tranquilas Señor, esos mierdas sabían dónde estaba Leo ¿Alguno quiere explicarme qué cojones le ha pasado? El viaje ha tenido sus baches, capitán Y Leo no se abrochó el cinturón ¿En serio? ¡Levantadlo! Señor, a Leo le molestó no poder reunirse con usted Y tengo la impresión de que debería estar en custodia preventiva Yo sugeriría lo mismo ¿Y tú, detective? ¿Seguro que Leo resultó herido durante el trayecto? Si te preguntan, ¿es eso lo que dirás? Sí, señor Lo haré Bien Llevaré a Leo a un lugar más discreto ¡Podéis marcharos! ¿Qué coño ha sido todo eso? Se llama a cubrirse el culo Acostúmbrate Se asegura de que estemos todos en la misma onda ¿Y qué onda es esa, eh? La de averiguar quién nos ha jodido hoy Uff, corrupción, tío Fucking corrupción Vale, episodio número 3 Cebo para caimanes ¿Quería verme, señor? Siéntate, Mendoza Un pequeño cambio para vosotros Relájate No te apuesto a dirigir el tráfico Bueno, aún no Bueno, Leo, nuestro buen amigo, nos contó lo que sabía y salió por la puerta Pensé que venía en busca de protección Dile a Nick lo que contó Leo Fardos de drogas ¿Te estás quedando conmigo? Los aviones despegan y las drogas aterrizan Caen en los Everglades y... Enseñeselo Un mapa de pesca ¿Quién lleva esta operación? Un capullo llamado Remi Nels Hace dos años el tal Nels no era nadie Un punto en el radar Ahora dirige toda la red en la que trabajaba Tyson Lasford Parece un tipo ambicioso Sí, eso es Quiero que vayas a ese lodazal que llamamos Parque Nacional Y descubras hasta dónde llega su ambición Señor ¿Por qué iba Leo a delatar a su jefe para luego marcharse sin nuestra protección? Bueno, Leo dijo que ya no se sentía a salvo Cerca de la policía Podéis marcharos Mejor no, Mendoza Quédate un momento Sí, señor Tu compañera es un poco cascarrabias Creen lo que hace, señor Buena respuesta Siéntate, hijo Mira, va a haber quejas por lo del Elmore Uso excesivo de la fuerza y esas cosas Tranquilo Yo me ocupo Se lo agradecemos Gracias, señor ¿Cómo está tu madre, detective? Perdón, capitán Seguro que sufrió mucho para sacarte de Cuba A tu edad no te hacen detective sin comprobar exhaustivamente tu pasado Y tú tenías mucho para comprobar Señor, yo... Está bien Sé lo que es tener a un imbécil por padre Yo tardé mucho en encontrar mi camino Tú... Vas por buen camino, hijo No te desvíes Ok Joder, el mapa de Leo es confuso La escala está mal, pero... Creo que hemos llegado Leo le dio el mapa a Dow sin más Sin ningún motivo Lo que nos dio es una mierda de mapa Sí, pero ¿qué saca él? Eso es lo que no me cuadra Está claro que alguien o algo lo presiona Leo quiere que sepamos quién tira estos paquetes Para que acabemos con su competencia, ¿no? Leo sabe que en Miami está acabado Seguro que ya estará montando un laboratorio de metanfetamina en Iowa ¿En qué coño estabas pensando para meterle semejante paliza? Leo tenía un problema de actitud Y podríamos haber tenido problemas con asuntos internos Ahí está el avión Al punto de entrega Vale Los marcos localizan los paquetes por radio El número del mapa de Leo debe de ser la clave Tenemos una señal Atácame un paquete lo suficiente para poder marcarlo con un gran rato Alguien vendrá a recogerla Cuando los cárteles pasaban la droga por día Estos pantanos estaban incestados de contrabantistas Puede que la historia se esté repitiendo Esperemos que no La gente de los cárteles aprovechaba hasta las fiestas de los 10 años de sus hijos para guiarse a todos Ya, me acuerdo No era más que un niño Pero vi muchas Sangre en la acera Y tus degollados ¿Cómo consiguió tu madre alejártelo todo eso? Lo mismo esto suena un poco cursi Trabajaba mucho Me quería Vale, ya estamos en el paquete Marcado Ahora a ver a dónde van Tengo otro pin En ese paquete hay por lo menos 10 A los americanos les van las drogas Solo digo que esta no es una operación más Si lo fuera, dos no nos habría mandado a ver ¿Por qué iban los cárteles a usar Miami de nuevo para mover producto? Seguramente México se ha vuelto demasiado peligroso Mejor ir a la cárcel a que un Zeta les corte el cuello Un avión derribado aquí, tío Así que les van las drogas Y es importante que Dose los haya asignado a esto ¿Saben verdad? Si Pero esto no se puede presentar ante un juzgado como pruebas ¿Y qué? Esto es más divertido Claro, un día de excursión Con los quemanes y todo Es todo muy divertido ¿Sabes? Dicen que el Capitán Dose jugaba duro cuando era joven Sí, eso he oído Cada uno tiene sus métodos Un consejo Si quieres caerle bien al Capitán Mánchate las manos Ah, ¿de eso se trata? ¿De quitarse los guantes? Lo vas pillando Bueno, no sé cuántos paquetes son Porque este ya es el tercero que vamos a pillar No creo que haya muchos más Y se va a liar Está clarísimo que nos van a pillar Nos van a pillar echándolo o cualquier cosa ¿No? Atracar en aerobote No, atracar el aerobote Para... Para en un muelle Para desembarcar del aerobote Los muelles se indican con iconos de bandera La señal está cerca de ese paracaigas Me acercaré al muelle Hombre, claro, ¿cómo no? Aquí hay muchos caimanes No te preocupes Nos tienen más miedo ellos a nosotros Que nosotros a ellos ¿Qué? Marca el último paquete Todos sabemos que no lo vamos a marcar, ¿verdad? No, no, no ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow, chaval! Mejor salimos del agua No me lo esperaba, ¿eh? ¡Tenemos que subir a esa plataforma! ¡Prueba este gancho de arpeo! ¡Lo cogí prestado de los SWAT! ¡Anda! ¡Qué bien, gancho de arpeo! Vale, usar gancho de arpeo para llegar a las zonas elevadas Sí, bueno ¿Has usado un gancho de arpeo? Sí Que sí, que lo he utilizado al final del Battlefield 4 Tranquila ¿Los narcos construyeron esto? Son viejas plataformas de observación para turistas ¿Estás bien, Kai? ¿Qué tal el hombro? Me duele un montón Licencia para hacer el cabra También traje una tirolina Me han dado trofeillos Vale, todo esto está en el multi Esto es lo que veo divertido del multi pero hasta ahí Realmente Porque después de eso ya ¿Esos tablones servirán de ancraje? Eh... ¿Tablones te refieres a esos? A ver, tengo que estar en el muro pegado, supongo Ah, esos A ver A ver si lo voy a liar Vale Hay enemigos, eh ¿Qué indica tu escáner? Kai, tenemos compañía Debe de ser el equipo de recogida Al menos Al menos no está todo perdido No sé La otra mitad Tiene hojas y movidas dentro Por eso a Nels No le va a importar que nos bloqueen Nosotros no hacemos las cosas así ¿No son? Nosotros Todos trabajamos Remy se ocupa de su gente Como quieras Como quieras Como quieras El primer incidente El trabajo en la trayectoria profesional ¿Crees que va a hablar? Pelejón Al igual que también podemos recurrir Si no se llama a TAP Y levantar el contacto No tendremos que hacer demasiado Seguro que ese tipo le va a decir No te preocupes con él Tenemos que encontrar un nuevo Me han vibrado en las pruebas Eso es lo que oí, Adway Es por eso que no tengo mucho miedo Solo nos estamos guardando algo para nosotros No somos unos avariciosos Ahí está Perfecto Una prueba aquí Y tenemos otra Aquí a la derecha creo No te muevas No te muevas No te espero en las derechas No te acuerdan De ver Va a venir hacia aquí ¿Eh? Quieto ahí Sí, sí No hay problema Vale Así podemos cambiar de armas, tío, muy bien Ya era hora porque Tenía ganas de cambiar de arma Quiero pillar ¿Qué tenemos por aquí, hombre? Una P90 No se le puede negar a nadie Camuflajes, ¿tengo algún camuflaje así pepino o qué? Mira, tenemos aquí algunos Tengo alguno más, así por curiosidad No, son todos bloqueados Eh, vale Pues me voy a poner uno de estos Por ejemplo este Me da igual, ¿sabéis? Me da igual, camuflaje para pistola también se puede, ¿no? Vamos a poner así Y, 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 y ¿Qué tenemos? Tenemos diferentes cosas Máscara de gas Hombre, no sé hasta qué punto esto va a ser necesario Chaleco blindado Bueno, de momento yo creo que no hace falta Eh, yo creo que de momento Es que vamos bien Te paso una frecuencia 1, 2, 0, punto 13 ¿Ves algo? Vaya Mira esos puntos de luz tan bonitos Por encima y por debajo del lago Vamos a coger su barco y a comprobarlo ¿Lo veis? Me vibra, tío ¿Por qué? A ver La caja esta, vale Ah, mira Ahí está la prueba Vale Entonces ya está O hay más Pero ya me quedo con la curiosidad ¿Sabéis? De si La vibración todo el rato era por ese O hay más Tienes que cuenta que la vibración era solo por Por ese, eh Nada más Vale Pues momento de irnos Medidor de distancia del escáner Eh La izquierda superior izquierda del escáner Aporta información sobre tu posición actual El número de pruebas que hay en la zona Y tu proximidad a las pruebas cercanas Eh Sí, ya están todas Y esto es para cambiarnos de arma Vale Que tampoco Hombre Hay mejores armas, eh Esta pistola es mejor que la que tenemos O sea que vamos a cambiarla Porque es mejor ¿Quieres informar de esto? Esta no es precisamente nuestra jurisdicción Primero vamos a por Nels Es más ambicioso de lo que creía Los capullos siempre lo son ¿Sabes qué es lo que más miedo me da de esta guerra? Que quien gane tendrá mucho dinero y muchas altas Sí Y cuando terminen entre ellos Vendrán a por nosotros Como en los ochenta Y por eso mismo Dose quiere pagarlo ya Antes de llegar a eso Así que si lo hacemos esto oficialmente Muy listo oficialmente Por mi bien Salva vidas No te lo discuto ¿Y por qué no pareces convencida? Porque ¿dónde acaba esto? Para acabar con los peces gordos Los jefazos y que Hace falta mucho más que armas No lo sé ¿Tú crees? Este juego es peligroso Detectivo Bien Son los que más me gustan Parece un campamento Vale, objetivo completado Investiga el aserradero Eso es lo que intento Vale, alarmes y refuerzos Las alarmas harán que acudan refuerzos Desactiva las alarmas O destruye los altavoces Para impedir que acudan los refuerzos Buah, esto es muy novedoso, eh Uf, menudo cambio del 4 a este, tío La alarma atraerá a más de ellos Si no la desactivas Ahí dentro hay un montón de tíos ¿Cómo hacemos? Vamos a entrar En silencio Es que no sé si Con el taser no se va a poder, claro Bien Bien Agh 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 Me vibra esto ahora. Caray, es mono de nada. ¡Quieto! ¡No te muevas! ¿De qué coño va esto? De lo que va. ¡Venga! ¿Qué es? ¡Estoy en ello! ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es esto? Tecnología punta. Esos trastos sí que tendrán cobertura aquí. Este tío tenía que ir luego a una reunión en un estadio. El estadio más cercano está en Miami. Bueno, no creo que esto signifique eso. Vale, hora de continuar. Tengo una prueba a un metro y no veo nada. Ahí. Vale. Ok. Equipo táctico. Nada más, ¿no? Es que pensaba que cada caja nos daba algo. Me falta una prueba por conseguir. Y esta... Ah, vale. Esta por aquí. Ahí hay un papel. Lo veo. Vale, pues ya lo tenemos todo, ¿no? Sí, cuatro pruebas. Vale. Vámonos al otro sitio. No me mola nada esto, tío. La verdad, ¿cuánto llevamos ya? Llevamos 40 mencillos. Vamos a ver si terminamos rápido este capítulo. Mira, ahora mismo solo tenemos que encontrar a Nels. ¿Crees que Nels colabora con los cárteles? No, no. Los cárteles tienen sus propios canales. Es otra persona. Eh, ¿sabes algo de Nels? De familia acomodada abandonó sus estudios de vida. Intentó producir una película con dinero de las personas. Deja que hagas. Se le olvidó rodar la película. No, la robé. Fue una mierda. Fue una fucking mierda. Fue con los jaimanes, eh. Qué mal rollo, tío. No. Vale. Vale, tenemos que estar cerca ya de la zona. A ver si es igual de easy que la anterior. Que lo hemos hecho bastante bien. No hemos matado a nadie. Oye, Kai. Todos han sido reducidos. Tengo que preguntarte algo. ¿Qué pasa? Tú. Y Tyson. Ah, eso. Las chicas a veces tienen citas. ¿Has salido con Tyson? Lo conocí en una fiesta. Salimos una vez. Bueno, dos. Dos citas. ¿Has salido con un traficante de coca? Con un broker de la coca. ¿Cuándo se enteró de que eras policía? Cuando descubrí que era broker de coca. Mira, no es un maldito. ¡Delante hay un muelle! ¡Paremos a echar un vistazo! Vale. Vamos a ver. Objetivo completado. Investiga la granja de Caimanes. Mire. Ve al molino para tener una buena panorámica. Sí, es lo que voy a hacer. Vale. La unión ha terminado. Se están desplegando. Acércate un poco más. Vale. Esto va a haber un comprador. No me mola nada esa idea. Yo os quito porque vienen, ¿eh? A este no puedo llegar. Pero a este sí. Uf, con los Caimanes, chaval. Vale. 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 Importante venir a matarlo, ¿eh? Lo veo. ¿Por ahí? ¿En serio? Por allí. Vale. Al que quería vivo, ya lo tengo vivo. Le estoy dando fuego. ¡Oh! ¡Qué madre! Vale. ¿Ya está? ¿Sabes qué? Esto solía ser una granja de Caimanes. Vale, tenemos tres pruebas. Acción remota. Buen acceso por mar y por tierra. Vamos. Hay una torre de radio en la parte de atrás. Echemos un vistazo. Deberíamos echar un ojo a ese Caimán. Tiene algo raro. Deberíamos echar un ojo a ese Caimán. Tiene algo raro. Sí. Se me dice dónde está. ¿Qué Caimán, tío? Ese. Caimán muerto. Vale, siguiente pista. A 30 metros. Vale, por ahí no es. Y está por aquí. ¿Por dónde, tío? Esos zapatos me suenan. Zapatos. Esos zapatos me suenan. Ya, no me lo repitas varias veces. Estoy ciego, tío. No lo veo. Voy a decir fuera. Está adentro. O arriba. Puede ser que esté arriba. No creo, ¿no? Esos zapatos me suenan. Esos zapatos me suenan. ¿Cuántas veces me lo vas a repetir, hija? Ahí están. Vale. Otra prueba más. Y nos falta la última. Que a ver a cuánta distancia están. ¿No? ¿Ya están todas? Perfecto. Ah, tenemos que ir a lo importante. No sé qué coño ha sonado, tío. Vale, vamos. Hey, Tommy, cógelo, tío. Son los hombros de Nels. Ven, habla con ellos. Tommy no responde. ¿Ya? Hola. Sí, sí, todo va bien. Estoy aquí. ¿Quién coño eres? Soy Antonio. ¿Dónde está Tommy? Sí, eh... Está cagando. Bien. Dile que Nels ha dicho que es la hora de la reunión. Vale. ¿A dónde va? Tommy sabe a dónde coño va, Antonio. Dile que vamos de camino. ¿Tienes tus momentos? La reunión del teléfono de ese tío es con Nels. Ha dicho que iban a... El estadio acuático de Miami lleva un tiempo cerrado. Seguro que se reúnen ahí. Pues esperamos que lo haremos en el siguiente capítulo. Así que vamos a dejarlo por aquí. Próximamente en Hardline. Confías en dos, ¿no? Tu compañera está en apuros. Tenemos que ayudarla. ¡Suelta la puta arma! Así que un poquito más, gente. Lo vamos a dejar por aquí. Ya sabéis, dejar ahí vuestro like si os está tomando este Battlefield Hardline. Que ayuda muchísimo al canal y a mí. Suscribiros si son nuevos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Bye. Chau.